Nos caracterizamos por tomar decisiones inteligentes. Por eso, cuando invertimos en la Rivier, lo hicimos para tener el control de todo. Desde cómo iniciamos el día. Hasta aprovechar cada zona. Controlando la iluminación y múltiples puntos en nuestro hogar, al tiempo que reducimos nuestro consumo de energía. Gracias al estilo de vida automatizado, definimos cómo queremos disfrutar cada espacio. Con tranquilidad y seguridad en cada momento. Además, tenemos a Alexa y con su ayuda podemos hacer de todo, como activar nuestra playlist favorita con solo pedirlo. Estamos seguros de que tú, al igual que nosotros, siempre encontrarás en la Rivier, confort, comodidad y tecnología a la mano para mejorar tu calidad de vida. Todo esto puede ser tuyo. La Rivier, para vivir de forma inteligente.